Eh, señor Neymar, le voy a hacer una pregunta directa, ¿ok? ¿Por qué usted es tan llorón pa' jugar? Yo no creo que sea tan llorón pa' jugar. A mí siempre me pegan. ¿Pero por qué tan llorón? Es que yo soy muy sensible, por eso lloro. ¿Por ejemplo, con qué más lloro? Bueno, lloré mucho con la película Coco, por ejemplo. ¿Y con el final de Amor de Mercado? Sí, con películas y teleseries puede ser. Pero a usted lo tocaría y es como si le cortaran una pierna. ¿Por qué está en teatro y no? Es que yo, de verdad, yo quería ser actor. Pero mi papá no me dejó. Yo quería ser como, como balanzuela, como sabaleta. Grandes actores. Pero preferirme por el lado del fútbol, ¿cachai? Y es algo parecido como actuar, ¿cachai? Porque por ejemplo me tocan y yo lloro, me tiro, me caigo, me duele. Me duele mucho, ¿cachai? Y como actúo bien, el árbitro me compra, ¿cachai? Y por eso siempre ganamos. Disculpa, Neymar, voy a sacar la pelota de aquí, permiso. Pues no le hice nada, güey.